Ustedes, claro que sí, lo que pasa es que, ya saben que el sonido de Santa Barra Maraira recibe saludos hasta por teléfono. Vamos a continuar adelante, señores, esto nos dice, más o menos, así. Oye, gitaro, esta es una rumba flamenca a los Celia. Esta es la señora Celia Cruz, dice... Los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor, y cuando cantan... Ándele para DJ Papa, ya sácate la chinada a tocar, que hace aquí. Si los gitanos le dan el sabor, se forma el tablao donde quiera que estalle a la fiesta, le dan su sabor. Ándele para el gato salsero, salud, gato salsero. Con las palmadas le dan su sabor. Ándele para Belén Samudio, dice... Me voy a ir con Yannet, ay, ay. Qué palmas son las que dan los gitanos, no hay quien la dé como ellos. Deberían de invitar al pachangón en vez de estar diciendo mamada. Los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor, si los gitanos si tienen sabor... Esa es la señora Celia Cruz, oye, cómo dice... Oye, cómo dice... A los gitanos le dan el sabor, si los gitanos le dan el sabor... Se forma el tablao donde quiera que... Ándele para el gato salsero. Buenas rolas de rodaño, oye, cómo dice... Esa es la presencia musical de Sonido Santa Bárbara. No les ponemos espos porque... Gracias al CIRCETRO ROYAL que no nos los trajo. CIR, dice Belén Samudio que no la quiere. Una torna de huevo. Ándele para el naco pichelada. Oye, cómo dice... Ándele para el naco pichelada. Hasta Río de Luz. Zerano. Violet. Ándele para el nico, para el Daniel, para el Blas. Ese Ricardo, ese negro. Organización BBS. La, 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 la... Tiene sabor y alegría... La, 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 la... Y la, 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 la... Así que... Tiene sabor y alegría... Andele otros 5 minutos de la música De la señora Celia Cruz Andele para el tío Jami Y toda la Puchi Banda Desde The Pex Pack Oye como dice Andele para Belén Zamudio Es decir, es el Rural Vamos a darle la bendita a Sonido Buenaventura Andele para Sonido Cairo Siempre trae su limpia vidrias el sonido Cairo Ya te pareces a Santa Bárbara Ok, hasta ahí nada más Con este tema musical, creo que sí